¡Suscríbete! Felicia, ya traigo el dinero, ¿te lo doy? ¿Cuál es? ¿A la abuela? ¡Ay, qué bonito! ¿Era la conversión? ¡Es un cerdo! ¿Me viste a mí? ¿Cómo sabes que fui yo? Nada más porque el potro me pegó a mí. Todo contra el gordo siempre, güey. El 90% de las veces estamos correcto, güey. No, 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 no. Entra, güey. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde viene? Hay que aprendernos las putas trayectorias, perras, ¿eh? Pues de las escribes, tal vez, güey. Sí, ¿verdad? ¿Le echan un par de huevos? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Well, échan? A ver. ¡Mist, mm, m, missed, missed! ¡A ver! ¡Otro! ¡Ya! ¿Otro! ¡Alguien! ¡Quien! ¡Quien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Plantado! ¡Plantado! ¡Más Kif! ¡Baja el segundo! ¡Baja el segundo! ¡Por si quedaba duda! ¡Vamos Chino! ¿Por qué te lanzaste, idiota? ¿Por qué te lanzaste, idiota? ¿Qué, Masqui? Vamos, Masqui, vamos, Masqui. Ya corrió, ya corrió. Bien, Chimo. Bien, Chirita. Bien, Bien, Muchachos, Bien. Ya ven como eran las 10 y no las 8 Ya ven como eran las 10 y no las 10 Ya ven como eran las 10 y no las 10 Ya ven como eran las 10 y no las 10 Ya ven como eran las 10 y no las 11 ay no mames venga chargers las de magic no le salen aquí no asusten al niño estaba aquí enseguida así putas madres todo eso se va a escuchar en el video todo utilizó la palabra con P esa señora respetá ay a perder el tiempo ay 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 no me dijo que de los dos venga venga busquen el primero briones o sea por qué no ven al chavo de gorra por qué no ven a briones y por qué no gritan olvídelo ya no va a estar solo pinches acá incubrible la defensa precisamente estaba muy mala no wey ya ya no puedes no tienes sentido no porque si no me vas a ver wey ah ok como tú tú miras pero jugamos el domingo Puchita acuérdate Puchita este pendejo no chavos y yo lo grabé todo ahí está ay háblense uno se queda con uno bien 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 tocado tocadísimo bien es wey oye no preguntes por qué ay Dios en dónde en dónde a ver briones corre Diego o pincha antes ya de perdida será un pinche rápido sí exactamente y se lo van a regresar qué opinan de qué chico les está metiendo el chorizo qué opinan qué opinan es lo que te dije wey nada más te hace el pinche corte lo estoy grabando qué opinan qué chico les está metiendo el grande no evitan el audio de esas pendejadas no así lo suben gracias a ti ya no van a subir este video el bolillo casi les anota oye pendejo oye pendejo y tú también aguas con las rodillas no vas a hacer ninguna pendeja oye no la vete porque me voy a lastimar o sea no está hecho marquito quítate mi rey perdón venga venga vamos Erick bien Edwin bien Edwin por qué no me baja de apoyo corre chino hijo a la mierda no quiero correr ya me sacaron corre corre hiciste lo prohibido pero va no a Giancarlo no lo vas a sacar nunca de un partido mientras pueda caminar mientras pueda caminar abriones abriones ay gracias otra vez lo prohibido ves güey me robas güey me robas abriones quita jugada ahhh 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 plantado 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 más es la güera y el marco es la rubia la rubia del perro intenso que feda la vejez no se lo permite es un bloqueo mi oficial oficial te lo digo es una máquina que es de pompis chismosa chismosa a quien? a quien pombo? a Paco 18 minutos ponle stop si ganamos con la patada ya le pongo si la volé si la volé ah ah aori aori ¡Gracias!